Hijo de la Luna Hijo de la Luna Hijo de la Luna Gritando al creerse deshonjado Se fue a su peluchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace caño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño andado Si alguien le abandonó Luna quiere ser madre Y me encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la Luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a arar la Luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a arar la Luna Para hacerle una cuna Vengo a arar la Luna Y si el niño llora Y si el niño llora Vengo a arar la Luna Vengo a arar la Luna Gracias.